Me rompí el culo para hacer todo, para poder levantar Alianza, todo para que después, como te dije antes, no que me critiquen porque yo sea un técnico bueno o malo, porque le puedo gustar a alguno y a otros le pueden decir, este es un desastre, no planificar bien los partidos, no hacer esto, que no trabaje, que no me rompa el culo y que soy transparente, pero a la gente esa le tiene que lavar la boca, que te dará de costas. La indignación del técnico de Alianza Lima no ha sido gratuita, porque en las últimas horas hubo gente que puso en tela de juicio su honestidad. De costas, puntualmente se dijo que habría ganado plata con la llegada de algunos refuerzos a Matute. Y siempre fui limpio, fui de la cara y soy como soy, muy frontal, ¿no es cierto? Yo tengo que decir una cosa, la digo, yo no me meto un cassette como mucho y digo lo de siempre, ¿no es cierto? Y yo me pasa que soy y me pasa que trabajé y dejé muchas cosas por Alianza, ¿no es cierto? Entonces me duele y me molesta que a veces me digan que me estoy robando la plata de Alianza, ¿ok? Entonces eso me molesta porque digo, la p***, yo en Alianza cobro muy bien, lo quiero cargar, lo quiero cargar, pero podría haber cobrado muchísimo mejor, como hoy en día puedo cobrar muchísimo mejor que cobrar en Alianza, ¿no es cierto? Es más, hasta cobro menos que se fue, ¿no es cierto? Que se fue, ganaba más que yo. No, no, porque después los demás están diciendo que ellos, ellos saben que cobraron, nosotros que se fue y cobraron más que yo. El que se fue es Richard Páez, quien casi hace descender al histórico equipo blanqueazul. Fue justamente Gustavo Costas quien sucedió al venezolano y en poco tiempo hizo de Alianza Lima un equipo protagonista incluso a nivel internacional. Durante la conferencia, Costas dijo que la palabra renuncia le pasa hoy por la cabeza. Hoy es lo que más me duele y seguro que lo voy a pensar, seguro que lo voy a pensar. No sé si es más de qué, porque voy a ir a mi casa y me quedo seis meses en mi casa, pero hoy lo voy a pensar seguro. Costas, que acaba de ser tentado por un equipo de Chile y por otro de Argentina, ha afirmado que aquello de pensar en renunciar no es ni verso ni pose, ni mucho menos una frase dicha en caliente. La calentura la tengo hace 20 días, ¿no es cierto? 25 días. A veces un momento que explotaba Pedro y como todo, ¿no es cierto? Aparte, hice todo, dejé todo, dejé todo, dejé a mis seres queridos, dejé a mis hijos que son más importantes en el mundo que tengo, para que después te traten de ladrón, así, te revientan. Aparte, claro, mi hijo me dice, pa, ¿qué pasa? Te están diciendo que te robaste la plaza. Tengo que decir a mis hijos, le tengo que decir, pa, ¿sabés cómo son estos? ¿Entendés? Hablo con mi hermano, mi viejo, con mis amigos, Gustavo, ¿qué pasa? Es lógico. Y uno dice, a p***, todos ellos me conocen y saben cómo soy. De fútbol, prácticamente ni se habló, apenas, del deseo de romper la racha negativa en Ayacucho, donde Alianza Lima nunca antes ganó. Y hoy, no estoy salvado porque he dejado de ganar mucha plata, por ir tras de la pasión y del sentimiento, entonces me jode cuando pasan estas cosas. Me jode en Alianza, te digo en Alianza porque es algo que quiero mucho como raza. Gustavo Costas tiene contrato por todo el año 2011. Si cumplirá con el mismo, eso ya es otra cosa. Esto no es por la plata que iba a ganar, no es porque los clubes me vinieron a buscar, me llamaron, no, no es por eso, no es por eso.